Tus ojos me invitan a volar en tu cuerpo No tengo intenciones de dejarte escapar Ya quiero estar cerca del mar El sol me llevará a donde estás Soy víctima del deseo de tus besos Se fue la luz, me perdí en tu universo Contigo la oscuridad se encende Te vi a lo lejos brillar Fue tu voz lo que me hizo explotar Yo sé, nunca me imaginé Que sería así encontrar mi destino Ya quiero estar cerca del mar El sol me llevará a donde estás Soy víctima del deseo de tus besos Se fue la luz, me perdí en tu universo Contigo la oscuridad se encende Dime qué fue lo que me pasó Nadando voy, siguiendo tu mirada Dime que no, que no fue un error encontrarte Se fue la luz, me perdí en tu universo Contigo la oscuridad se enciende Dime que no, que no, que no, que no No tienes frustration Tan cough Yo te amo Gracias por ver el video